EH A A A A EH A A A A A A Andeeiled Fuego Uno lleva el carro on drive por fabuu TODO o Tomao Llevamo el control Dream like sniper One shot sin perdón No wildGeue quindi il governo Vamo a repartir fuego di ore menjadi Agarrene escuela. Champions El avión navegante, caribe almirante Capucho y turbante La voz de la voz, el cantante, los cantantes Aaaaah Ba-ba-ba-ba-bandana Ba-ba-ba-ba-bandana Ba-ba-ba-bandana Rapa-ba-bambaba-rapa-bandana Ba-ba-ba-bandana 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 Rapa-ba-bambaba-rapa-bandana Eh? I got no name, no fakes No fakes I got no name, no fakes I got no name, no fakes Ellos quieren que le baje, no pueden cabrones, ya que somos los que frau, la liga matone, piratas de la faldo con código ladrones, siempre con las nenas ganadores honrones, elegante y estilo maleante, yeah. Busco la justicia, pero ¿dónde está? De eso no me olvides, se la voy a cobrar. We fly high, preparo pa' volar. Ya tú sabes qué es la que hay, rodando por la high y la low light. Desplazao, ganao, Miami by, desde Caracas, mi love paradise. Apuesto por lo mío, salga como salga, cuando ustedes quieran locos, abran cancha. Pesa con mi banda, cero mancha, eso no cuadra. Marcos un commander disparando desde Chiapas. Nunca confío, no trust, memento mori, pero no hoy, el pentacampeón, baby world cup, arte y delito, esto es por. Va, 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 bandana, va, 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 bandana, va, 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 bandana, rapa, papam, papa, rapa, bandana, ey. Vida libre, vida fácil, Vida libre, vida fácil. Va, 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 bandana, va, 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 bandana, va, 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 bandana, rapa, papam, papa, rapa, bandana, ey. Ya, ya se land in my fly, pa' que le dejas el rewind, y, 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 y. Y, 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 y Gracias por ver el video.